Ha caminado la muerte en una ciudad de ciegos En un gran caballo negro con sus botas de sombrero Vine buscando a los hombres que han pecado en esta vida Asesinan a mujeres y a cuares no se olvidan Más de 300 familias lloran hoy con impotencia Recuerdo 10 niñas jugando con sus muñecas Una madre llora y llanto al corazón se lo quebraron La conciencia en estas tierras que Dios ha olvidado ¿Y qué le vamos a hacer si es la pura realidad? Y que le vamos a hacer si es la pura realidad Y que le vamos a hacer si es la pura realidad Y que le vamos a hacer si es la puta realidad La cualidad en una mujer, amar y respetar y no dejarse caer Pero si ellas son la luz que ilumina la vida, el tiempo, verdadero sentimiento Pero hoy se posa una nube negra sobre el cielo por cada mujer que en Juárez vuelo Sigue desapareciendo, Juárez, ¿dónde está tu justicia? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Dónde está? Y que le vamos a hacer si es la pura realidad Y que le vamos a hacer si es la pura realidad Y que le vamos a hacer si es la pura realidad Y que le vamos a hacer si es la pura realidad Y que le vamos a hacer si es la pura realidad Gracias